Este día en conferencia de prensa las diferentes fuerzas de seguridad detallaron el informe semanal de los resultados operacionales en el combate a la delincuencia a nivel nacional, específicamente deteniendo a ciudadanos de origen salvadoreño. También en la frontera con El Salvador hay un trabajo muy coordinado con las autoridades de El Salvador a fin de ubicar personas o bandas delictivas que se puedan estar movilizando en la zona. Eso ha permitido que durante el año 2017 ya se han capturado más o menos unas 10 personas de origen salvadoreño. A todos ellos se les ha comprobado delitos como ser portación ilegal de armas de fuego, la misma pertenencia a situación ilícita. Luego también ciudadanos del hermano país que se han evadido de centros penitenciarios de allá son capturados acá en Honduras. De igual manera personeros de Fusina hacen un llamado a la población hondureña que radica en las fronteras con este país hermano a estar pendientes de cualquier eventualidad y denunciar a las líneas telefónicas que esas fuerzas de seguridad han brindado. Y eso ha permitido que estas zonas fronterizas precisamente pues tengan relativa calma y nuevamente nosotros hacemos ese llamado a la población hondureña para que esté pendiente, esté pendiente de personas extrañas y lógicamente si los ven tiene que denunciarlos. Por su parte la Fuerza Nacional Antiexorción manifiesta que esta semana se ha logrado evitar que alrededor de 15 familias fueran víctimas por el delito de extorsión. Asimismo se brindó asesoría a personas que fueron víctimas de la misma agresión. Como resultado en esta semana que comprende el 26 de mayo al 1 de junio se recibieron un total de 15 denuncias por el delito de extorsión de los cuales como respuesta inmediata a esa ciudadanía que estaba siendo víctima de extorsión la FNA detuvo a 17 personas. Aquí hemos superado la cantidad de detenidos en relación a las denuncias. Estos 17 detenidos fueron remitidos al juzgado correspondiente en 7 casos judicializados. Así mismo la Fuerza Nacional Antiexorción brindó asesoría a esta semana a 93 personas, es decir, 93 personas que estaban siendo víctimas del delito de extorsión. En lo que va del año la Fuerza Nacional Antiexorción ha recibido alrededor de 434 denuncias dejando 439 personas detenidas por este delito, superando años anteriores. De igual manera se evitó que esta semana se realizara el pago de 26 millones de lempiras a personas que se dedican a la extorsión. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez les informó Josué Varela.